Jo, jo, hola compañeros, el día de hoy nos encontramos jugando, bueno recién instalé Genshin Impact lo acabé de descargar, lo acabé de instalar y pues quería probarlo un poquito antes de empezarlo a grabar pero pues no, quiero grabarlo desde el inicio y vamos a ver que pasa me encantó desde ya la melodía que tiene la pantalla de carga, o sea me parece fascinante la verdad y visualmente ya se ve bastante atractivo, desde ya, ni siquiera lo he empezado a jugar apenas estoy en la pantalla de carga y desde ya me gustó, entonces pues vamos a ver que nos espera he visto algunos videos en redes sociales donde pues muestran algunas de las cositas del juego y me pareció muy bonito, me pareció muy atractivo, muy llamativo entonces pues lo quise probar, voy a cortar el video mientras descarga recursos, mientras se inicia el juego y miramos a ver que nos espera, ya nos vemos hey hey muchachos regresamos, nos acaba de aparecer esta puerta y entramos no sé, me gustó harto el jueguito la verdad, o sea, lo que les digo, ni siquiera lo he jugado y ya me gustó a ver entonces lo que estás intentando decir es que te disparaste de otro mundo por... ¡Nunanawa! haha pero cuando estés que te quisieras ir a llegar a la próxima mundo tu camino fue bloqueado de algún novedad? La iglesia es el Señor? Los perigos, tu viaje en aquí. ¿Quién eres? El sustainante de los propietarios de la Iglesia. El arregido de la Iglesia de la Iglesia es fin de ahora. Ah, ok, me toca clickear, y yo esperando, me toca clickear, entonces, ¿se le hiciera un gemelo? Ah, vamos con la chica, ok, escribe tu nombre, me voy con el chico. Si, vamos con el chico mejor, y, lo he hecho a ver, mi nombre no puede tener menos de un carácter, si, ah ok, te acabo de ponerle un carácter, ah ok, te acabo de ponerle un carácter. No mien! No mien! No. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes crecer en mi lugar con la cantidad de poda de algo No alcanzo a abrir toda la descripción, ok? ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¡Engine Impact! ¡Sabe bonito! ¡That's a statue of the Seven! La Statua de los Siete, ok? There are a few of these statues scattered across the land to show the Seven's protection over the world Among the Seven Gods, this God controls the wind Paimon's not sure whether the God you're looking for is the Animal God but Paimon will take you to the Animal God's place first and there's the reason why Okay Okay Forastero Que atrapó al viento Activado As we all know, poetry and language flow like the wind I have to go to Paimon There will definitely be someone there who knows about your sister At least that's what Paimon thinks Whether the Gods actually answer you is a different story You never know unless you try So let's hop to it Ay Cesar! ¿Lo puedo coger? ¿Lo puedo coger? ¿Lo puedo coger? Dígame que sí Dígame que sí Dígame que sí No, no lo puedo coger Ash Ok, ahí vayas Ah, ok Si hay varios ítems Puedo escoger cuál de todos escoger Pero bueno, voy a llevar las tres Una pequeña figura Ok, ahí por acá nada Puedes cruzar nadando Ok Se acaba bastante rápido la energía, ¿no? Puedo hacer como tres, cuatro saltos y ya Seguro que después podré irme a orar eso ¿Ah? No, vamos a ver No, 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 no. Ah ¿Me explicaron todo el mapa? Super Uy hay una ciudad grande acá lago de cindra, busque de susurrante, busque susurrante me recuerda a warcraft un poco la verdad de ser consuelo tocar la tarota o pudiste el poder animo como mucho que quiera la gente de este mundo no puede tenerse el poder tan fácilmente ok, tal vez se deba a que esto no es nada bueno tal vez se deba es porque tú no eres de este mundo ah, ok si seguimos caminando lo de este llegaremos a monstats la capital de la libertad ah, la ciudad que dije que sería grande monstats es la ciudad del viento porque los habitantes veneran al dios animo ahí, el dios del viento ya que pudiste traer el poder del estatua tal vez puedas encontrar algunas pistas del dios animo allí además hay muchos bardes en esta ciudad tal vez alguno de ellos han escuchado algo sobre tu hermana ok, presiona E para usar la habilidad elemental esto que es, es bien si lo tengo primero la cargo, ¿cierto? ah, ok, no la carga la tira y la mantiene presionaje para lanzar la habilidad definitiva que mensaje importante con G alt no sea el cursor del rato ah, ok eso me va a ser bastante útil o sea, con alt puedo manejar el cursor para ok entonces, logros tengo un logro maravillas del viento oh, 5 estrellitas ok, los logros me dan recompensas como la mayoría de los juegos ok 0%, 0%, 0% bueno, apenas convences como que es normal llevo un logro que es el del tutorial mi imagen como yo eh, luchador ah, ok puedo cambiar el nombre en cualquier momento excelente cambiar foto de perfil cambiar la tarjeta cambiar nombre fecha de nacimiento cambiar firma y copiar ok después le meto mi firma excelente anuncio correo hora ajustes ajustes de equipo amigos logros vista previa del personaje personaje ah, tengo entendido que uno puede tener varios personajes supongo que aquí puedo cambiar entre ellos ok tiene ropitas ah, pero voy a hacer primero misiones armas artefactos tiene su propia constelación y todo vea pues está chére ok presiona S para llamar a Paimon puedes editar las chicles de acceso en ajuste ah, ok lo que dice ahorita debe venir aquí a darle click con S que lo hago directamente excelente F las tatuas de luz mendes partir no, creo que la parto por ahí me maldice o algo mejor bendición ok me sirve para recuperar vía o maná creo que no uso maná ¿verdad? no, es vía bueno bueno pues terminamos el tutorial creo que dejaré por aquí el video de hoy solamente quería como probarlo y traerlo al canal a ver qué tantas vistas tiene a ver qué tal a ver qué tal para seguirlo trayendo al canal hacer una serie de esta ya que terminé de Forrest hacer una serie de Genshin Impact mientras sigo subiendo videos de League of Legends y pronto empezaré también a subir videos de Fortnite tal vez entonces creo que ese sería un juego chévere para hacer una serie una miniserie tal vez no sé dependiendo de qué tan largo sea que al parecer va a ser bien largo entonces no creo que quepa una miniserie pero pero bueno muchachos eso sería todo espero les haya gustado espero la hayan pasado bien espero me apoyen denle likes déjenos en los comentarios si quieren que siga la serie y nada nos vemos en el siguiente video bye bye